Siguiendo con el orden de abordar los acordes A partir de la sexta, quinta, ahora sigue la cuarta cuerda La cuarta cuerda al aire está afinada con la nota G Bien, entonces vamos a estudiar los acordes Los acordes de D mayor, D menor y D7 Bien, entonces vamos a escribirlo acá Tenemos acá, bueno, entonces miren acá lo que pasó Ahora seguimos acá, D mayor Bueno, voy a escribirlo así, D menor y D7 Mirenlo acá, la familia de los Re de la cuarta cuerda Bien, el Re mayor vamos a construirlo de la siguiente manera La tercera cuerda, es decir, esta tercera cuerda Vamos a pisarla en el segundo espacio con el dedo 1 Esa nota ahí es un La Luego, la primera cuerda, vamos a pisarla Bueno, entonces vamos a construir aquí 1 La primera cuerda, vamos a pisarla con el dedo 2 Esa nota ahí es un Fa sostenido Entonces en este momento usted tiene esto Ahora el dedo 3 Píselo en la segunda cuerda Tercer espacio Entonces me queda esto No olviden que el Re La cuarta cuerda está afinada con la nota Re Entonces como al aire, esto es un Re Este es el acorde de Re mayor Ahora, como la cuarta cuerda sigue en el orden de cuarta justa Es decir, empezamos con Mi, La Ahora seguimos con Re A la aire, la cuarta cuerda Eso quiere decir que vamos a estudiar Re mayor Re menor Y Re con séptima menor Como Re 7 Bien, entonces empecemos con Re mayor Básicos, lo que se llaman acordes abiertos Bien, sin cejillo Entonces, para construir este acorde Pise con el dedo 1 de su mano izquierda La cuerda número 3 En el segundo espacio Mírenlo acá Bien, esa nota allí es un La Pise ahora con el dedo 2 La primera cuerda en el segundo espacio Esa nota allí es un Fa sostenido Y pise con el dedo 3 La segunda cuerda en el tercer espacio Ahora, esta familia de los Re Vamos a tocarla a partir de la cuarta cuerda Porque la cuarta cuerda Pulsada a la aire Está afinada con la nota Re Este es el acorde de Re mayor Probablemente es posible que algunas personas Ya empiecen los deditos a pues a Digamos a sentir un poquito de molestia, de dolor Pero traten de tener paciencia, calma Porque esto es algo normal que nos pasa a todas las personas que estudiamos guitarra acústica, eléctrica, etc. Ya verán que practicando usted va a dominar eso pues en asuntos de una semana tal vez No le van a doler las yemas de los dedos Miren acá Esto es normal Re mayor Estos acordes también son generadores Sin embargo pues por ahora no los vamos a utilizar Por ejemplo si yo estoy aquí y subo medio tono Pues entonces ya esto no va a ser Re sostenido O mi bemol, etc. Pero pues tienen un poquito más de dificultad Sin embargo por ahora pues Utilicemos la familia del Re mayor así Seguimos ahora con Re menor Este sello este acorde Ahora vamos a hacer un cambio Este dedo uno que está pisando en Re mayor La tercera cuerda, el dedo uno Va a pisar la primera cuerda en el primer espacio Y este dedo dos que estaba pisando en Re mayor La primera cuerda en el segundo espacio Va a pasar a la tercera cuerda Segundo espacio Y nos va a quedar este Re menor así Re menor Re mayor Y Re menor El dedo tres Permanece pues estable como una otra guía Y como una otra pedala Ya vimos Re mayor Ahora vamos a ver Re menor Aquí vamos a hacer un cambio Este dedo uno que está pisando la Tercera cuerda Va ahora a pisar la primera cuerda en el primer espacio Primera cuerda, primer espacio Y este dedo, bueno este dedo se queda al dedo tres El dedo dos que estaba pisando la primera cuerda En el segundo espacio ahora pasa a la tercera cuerda Segundo espacio Es decir, hacemos este cambio Así Re mayor Re menor Entonces es posible Repito que a algunas personas Les cause un poquito ahí de dificultad De dolor Pero la invitación es que tengan paciencia Tengan calma Que esto es normal Entonces Este acorde pues trate de tocarlo Esta familia de los Re Vamos a tocarlo desde la cuarta cuerda Re menor Ahora Proseguimos al Re con séptima menor Es decir, Re siete La séptima menor Está un tono debajo de Re Esta nota allí se llama Re Entonces la omitimos La quitamos Y ahora El dedo uno Que estaba en Re menor En la primera cuerda Pasa a la segunda cuerda ¿No? Primer espacio Dedo uno Esto Salió de aquí El dedo dos Se queda Y el dedo tres Pasa a la primera cuerda Segundo espacio Este es el Re siete O Re mayor O séptima menor Es decir, este Algunos le llamarán Quinta de Sol Pero por ahora Vamos a llamarle Re siete O Re mayor Con séptima menor Los dos son válidos Pero la gente le suele llamar Re siete Entonces Repaso Re mayor Re menor Y Re Con séptima menor Con re siete Ahora De esta familia Vamos a Hacer los acordes De Re mayor Con séptima menor O También llamados Re siete Bien Entonces La séptima menor Está un tono Debajo de la fundamental Esta nota allí Es un re La nota La nota Entonces si yo bajo un tono Me produce la nota Do Entonces el re siete Va a ser esto Algunos Les Algunos libros Algunas personas A estos acordes Les llaman Quinta de Por ejemplo Este re siete Es una quinta de Sol mayor Pero por ahora Vamos a llamarles Re siete O re mayor Con séptima menor Todavía de las dos Denominaciones Funcionan Entonces Tocamos este re siete Desde la cuarta cuerda Entonces Repasando Hacemos Re mayor Re menor Y Re siete O re Con séptima menor